Añadelo a 85, un gusto de cantar a un amigo sincero yo les quiero presentar el González Quiroz que no se sabe raflar, sus amigos lo venderán por su manera de ser si se trata de dinero tiene con que responder, si no llama al enteito quien se sabe resolver los enemigos de esta vez saben que pueden pelear, el con su cuerno de chivo muy bien se hace rescatar muy feliz de la vida se pasea por Culiacán Recuerdo en una ocasión en que quisieron robarlo y nos asaltan caminos y que ya no se llevaron a la cincuenta muy tarde con la vida lo pagaron y el Gigi y yo como apodo le cruceron sus amigos allá en la laguna seca, lugar donde la han nacido pero me gusta pasearse por los Estados Unidos muy seguido se pasean por diferentes estados y a flamante camioneta con sus amigos rodeados donde quiera lo respetan porque es un gallo mudado y que ya no se le hicieron y que ya no se le hicieron